Hola que tal chicos, yo soy Drawin, bienvenidos a Dead Seals Bueno, vamos a dar una batalla en este juego Lo bueno de este juego que está actualizándose constantemente Y acá este juego básicamente es tipo RPG Bueno, es tipo rol, tipo de batallas consecutivas Tienes que por lo menos cruzar 3 mapas para encontrarte a un boss Y los boss chicos, sea básicamente en modo normal Como ahorita lo voy a jugar, están durísimos Están muy muy duros, tienes que escoger perfectamente lo que es un armamento Un buen combo y lo que estén mejorando tus habilidades para poder derrotar a este boss Vamos a ver en donde me toca, porque constantemente va cambiando el lugar donde te vuelven a reposicionar Es cuestión tuya o decisión tuya donde vayas a parar Como pueden ver aquí hay unas botellas, unas que están vacías, unas que ya están llenas con un arma Pero estas armas que ves tú acá son las que yo ya he obtenido dentro del juego He utilizado y las demás botellas son todas las armas que aún van a agregarse y aún voy a utilizar Así que me voy a ir por el momento con el arco Porque me siento más conforme a un poco más Lo que es seguro con el Bueno, bueno Hicimos un buen combo con el arco Pero me bajaron un poco más Rayos Ah Bueno, vamos a cambiar el arco Porque ya es como es todo Aquí puedo hacer este combo Vale, perfecto Ahí estamos, perfecto Ahora puedo cubrirme de las flechas Pero lo malo Lo bueno Te puedo utilizar el frasquito que pueden ver ahí del cura Que tengo acá Este Este se podría decir Lo puedo utilizar a todos los meses Ya lo que curé Ahora tengo que conseguir almas Que puedes ver en la parte inferior de abajo Donde aparece el mapa Puedes ver una esferita azul Esas son las armas Las armas Las almas Perdón, quiero decir Que puedes utilizar para ir mejorando tus atributos o habilidades Bueno Explosión Vamos a ver No Me prefiero irme con mi espada Porque siento que Puedo hacer un poquito más Bueno, bueno, bueno Agarramos Un poquito de carne Perfecto 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 Esto sí me ayuda Me ayuda un montón Vamos a utilizar esto Para mejorar La salida del arco Aquí tengo esto Antes que yo lo podía activar Esto Y ahora sí Debajo Y otro portal acá Y Perfecto Acá tengo que abrirlo con un interruptor Y no llego acá ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Ah, vale Perfecto Abrimos el interruptor Ven aquí Demonio Eso Perfecto Rompemos esto acá Perfecto Y ¿Qué tal vamos por acá? Creo que hay otro portal Sí Y esto me lleva a las alcantarillas tóxicas Cosa que no me gusta ir a las alcantarillas, chicos Para nada Pero Ah No Sí, sí Lo mejor Vamos a ir Aunque no No, 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 no Mejor no Ahí en las alcantarillas tóxicas, chicos Yo porque ya me tocó ir en ese mapa Hay Hay aguas negras Aguas tóxicas Que me bajan Vida Entonces No me favorecen Están me bajan Un chiste que tené irme lastimando Vale ¿Qué sentido tiene estarme lastimando? Eh Una serie de plantas que me parece a leer Eh Replegada últimamente Eh Parece que el tío está Parece que el tío Parece que han arrancado o tirado toda la tela de esta cama Para usarlas en muchas cosas Aquí hay un pavo Supongo que Tiene una flor Vale Va Tengo mejores cosas que hacer Eh Ah, vale Vale, vale Aguanta, aguanta ¿Qué es lo que hace? Los ataques de impacto Hacia abajo ¿Qué mangas? ¿Qué? ¡Oh, perfecto! Me viene el perlas Hay una semina Bueno, bueno, bueno Creo que es No, bueno Según yo era Era algo que me iba a curar O algo Pero no Al parecer no ¡Oh, perfecto! Por eso sí pago Lo que es Mira, mira ¡Uf! Esta arma Revienta, chicos Esta arma revienta ¿Qué? ¿Qué quema? Perfecto Quema el suelo Mira Perfecto Mira esa arma, chicos Miren esa arma Ok Tiene este pavo Y lo revientamos Bueno, 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 bueno Poco se dice del arco No, no Te voy para tu casa Perfecto Ok Mejoramos Lo que es La vida ¡No! Bueno La vida La vida La vida Perfecto La vida Chicos La he cagado ¡Eh! ¡Cállate! La he cagado Tiene que usar Lo que era ese pergaminco Para aumentar El daño del arco Creo que había Ah, bueno, bueno, bueno Sí Hay personas por aquí arriba Un monstruo ¿Verdad? La flecha me indica Por allá Pero Eh No Me voy con el arco Es que la patada Me sirve, chicos Pero No Prefiero el arco Llevo dos Armas de Larga distancia Bueno, no de larga distancia Que es que No de larga distancia No de larga distancia Pero Es que el arco Baja una barbaridad En un toque Mira Es que revienta Al primer toque, chicos Revienta Que te cagas Y prefiero un arma Que Me ayuda a reventar Al boss Y tengo que ir a atacar Y no Uno que me repela A los enemigos Pero Que no haga suficiente daño Y eso es lo que a mí No me gusta Eh Ok Este hace un poquito De daño Eh La espada La espada ancha Porque si te das cuenta Tiene La espada ancha Tiene 298 Mmm No Creo que sí Pa' que dé más Pero bueno La espada ancha 298 Es que mira El último de cada tres golpes Consecutivos Es crítico Y el segundo Y el tercero Oh vale No Prefiero la espada ancha Tío He utilizado dinero Eh Que la tira Lo tira a la basura 115 Vale Eso quiere decir Que por acá Paseo de los condenados Bueno El paseo de los condenados De los condenados Condinados Condinados He ido Que condenado Más pisado Ok vale Vamos a ir por aquí Vamos a recuperar Un poco de vida Uy aguanta 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 Abrir Oh perfecto Oh perfecto No lo sabía Ah vale Vale Oh Perfecto Eh Absorben Si tiene 100% de daño No Y esto que es Ballesta Oh vale Vale Si me Me sirve mucho La ballesta Vale Si Cuando hay suficiente O demasiados enemigos La ballesta Revienta Vale Ya puedo abrir algo Eso es algo Vamos a Utilizar Todas las almas Que utilicé O bueno Que obtuve ahorita En el frasco de salud Por 3 Así puedo utilizar 3 veces el frasco No tengo que estar Regresando A A estos lugares Para ver de De aumentar Lo que es Eh En mi vida Mejorar la calidad Para 3 flechas A la vez Si vale 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 Ok Ahora si No Perfecto Antes de tirar Bayo 2 Vamos a utilizar Este combo Que tira una Lo que me hace Es que tira una Una como tipo Bombita Pero creo que ahora No lo hace Con este tipo De espada Eh Vamos a cobrarnos Ok Ahí vamos a la primer A la primer Mazmorra Ahora vamos Al paseo De los condenados De una vez Y ahí vamos 4 minutos Vamos a A derrotar Al primer boss Me hubiera gustado Encontrar Lo que son Eh Las trampas Porque me ayuda Demasiado Con el boss Que voy a atacar Que es el El conserje Creo si no estoy mal Mira Es que revienta Tío Revienta Que te cagas Mira 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 Ve La brutalidad En esta arma Mira Mira Es que Con la brutalidad Con la que atacas Es que Es brutal Los combos Que hago acá Aunque Bueno El juego No me sigue Tanto Como debería Porque a veces Se la guía Pero Bueno Es que Al primer toque Lo que me gusta De esta arma Chicos Es que al primer toque Eh Los noquea Y eso es algo bueno Porque te permite Dar el siguiente Tastarazo O el siguiente Golpe Sin Eh Sin que te haga daño El enemigo Y eso es algo bueno Para mi Y la habilidad Que tengo De que cada vez Que caigo El El suelo Toma fuego Le ayuda Me ayuda demasiado Porque le hace Le provoca Y le hace daño Al enemigo Eh Quiero las trampas Podrían darme trampas Trampas chicos Quiero trampas Porque me ayuda Demasiado Aunque la ballesta Igual Que tengo automática Me ayuda demasiado La trampa Lo que hace Agarra al enemigo Y no permite Que se mueva Puedo usar la ballesta Y atacar al mismo tiempo Y le infrigo Doble de daño Y eso es algo Que a mi me interesa Cosa que No puedo hacer En el centro Portal Que hay una parte de arriba Mira, mira Es que mira tío No hay como subir Ahí arriba No tengo la forma De como subir Como puedo subir ahí Bueno Me dio un tastarazo Yo solito Como puedo subir Ahí arriba Si alguien sabe Por favor Me puede decir Vale, vale Perfecto Uh, perfecto No, no Perfecto Ah Rayos No Fuck Vale, vale Por aquí está el muñeco Por aquí está el muñeco Chicos Rayos Es que por acá Está el muñeco Rayos Bueno Uh, buena, buena Lo hicimos bien Chicos Lo malo de este ninja Lo que tiene Es que Te sigue No me gusta ¿Dónde está el muñeco? Hay un muñeco Bueno Perfecto Hay un muñeco Chicos Que le da la habilidad A estos vatos Vatos natos De todos estos vatos Uf No, no Ven aquí Perfecto Perfecto Pero no veo ¿Dónde está? Ah, vale, vale, vale Ah, perfecto Esto es perfecto Aunque mi vida Va chata Perfecto Hay otro muñeco acá Que es el muñeco acá Perfecto Lo hacemos Puré Perfecto Perfecto Toma Vieron, vieron, vieron eso Vieron eso Es que el primer ataque Los deja noqueados Y eso me gusta Vale Mira Es que los deja noqueados Me gusta demasiado Esa combinación Que realizo Pero Como les digo Necesito trampas Necesito conseguir Manas trampas Chicos Porque Como les Como les Repito Y les recalco Ahora si Recupero Mi vida Voy a quitar el mouse Porque Por ese mismo motivo La La lié La cagué La vez pasada Perfecto Perfecto Me libre Del morronazo Esos morronazos Bajan Una brutalidad Creo que aquí Aguanta No, no, no No, no, no No, no Demonios Demonios Oh Diablos ¿Qué rayos? Aquí está pasando Ya Aquí está cosita No 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 me gusta esto No Fuck Los dos Los dos Los dos Buena, buena, buena Chicos Me están infringiendo Un buen de daño Estas Babosadas Vale Vale, 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 vale Sube, 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 sube Perdón Esa vez Se laquea Pero Es que el juego A veces no me corre bien Bueno No es que no me corre bien Sino Es La pesada del juego Que Se ve Simple Perfecto Pero Si es pesado Oh Rayos Voy a tener que usar La primer poción Para curarme Porque Si no Vale Uh Perfecto 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 Chicos Uh Brutal Lo que he hecho Es que ya Están mejoradas Tus armas Oh Rayos Te ayudan Te ayudan un montón De verdad Te parece que no Pero si te ayudan Un montón Vale Creo que aquí llega Al máximo De la De la mazmorra No se como Este esto Pero vamos A ver Ya descubrimos Lo que Máximo Que podíamos Descubrir Uh Perfecto 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 Me viene de perlas Esto Tenemos para Mejorar Rayos Buena 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 Uh Si Vale Tenemos para Mejorar Salud O daño Nos vamos A ir Por el Daño Porque Siento De que Entre Más Más Daño Infringa Más Rápido Va a ser La De la Batalla Y Va a ser Más Rápido Es que Así Puedo Hacer Lo que Es Rayos No 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 Mames Rayos Tengo que Hacer la Posible Más Más Y eso No me Gusta No me Está Gustando Nada No Me Está Gustando Esto De Usar La Posión Rápidamente No Me Está Gustando Nada Utilizar La Posión Rápidamente Chicos Porque Esto Quiere Dice Que Cuando Me Enfrenta El Boss Aunque No Lo Creo Pero Me Me Va Se Me Va Ser Difícil Me Ayuda Demasiado También La Ballesta Pudieron Verlo Ahí Porque Además De Causar Daño Ataca Y Me Ayuda Porque No Tengo Que Depender De La Espada Perdona Por Esto Me Cayo Un Mensajito Por Aquí Vale Vale Me Cayeron Muchos Mensajos Y hay otro Maldito Muñeco Por Acá No Me Venga Venga Poder La Vida Hay que Reventarlo Tengo que Reventar El Maldito Muñeco Vale 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 Ya Quitándole La Inmortalidad Esto Es RAYOS Mírala El Daño Es No Maldito Me Bajo Demasiada Vida Eh Los Ataques De Impacto Hacia Bajo Es Que Maldito No Prefiero El Amuleto De ¿Pero Están Amuleto? Ok Quiero Un pollo Quiero Un pedazo De Pollo Para Llegar Ya Al Bot Cosa Que Creo Que Sigue Ahí He Llegado Eh Al Minas Vamos A curarnos ¿Cuáles De los requisitos De esto? Cuando hicieron Matar A 60 enemigos Sin recibir Daño Y este Esta puerta La sellaron Hace 4 Minutos Eh Ok Vale Vale Como digo Vamos a ir mejorando Lo de la salud Como pudieron ver Los dos botecitos Me ayudaron demasiado Tengo que Juntar 207 Almas Cosa que no me Cuestra Volver A Modificar Causa 300 De daño A un objeto Que esté En Mandos Eh Volver A Juntar Causa Hace Daño A Ok Vale Si me Cuestra Mejorar Calidad No se puede Interrumpir Un ataque De ahí Eso es lo que no me gusta Ok Vamos a mejorar Esto Vale Ok Entre más mejoramos el arco Mucho mejor Ahora nos vamos a ir con este Y nos vamos a curar Vale No hay que temer Almenas Para que no decaigas de la diversión A veces los guardias arrojaban a los condenados desde las almenas La verdad no hay nada peor que los gritos de alguien que sabe que lleva a su muerte Ya vamos 12 minutos jugando con 36 segundos Vale chicos Nos enfrentamos al boss Y Haremos el segundo gameplay Si aún quieren que yo siga acá Lastimosamente no puedo guardar No sé por qué Déjenme averiguar por qué pasa ese error Vale Vale Perfecto Como pueden ver Ahora el arco Baja demasiado Y eso es algo Brutalítico Me gustaría que no se Lagueara un poquito No Te quedas ahí Ahí te quedas Uff Es que mira Se compliciza No Bueno Bueno La La he cagado No voy a utilizar Lo que es Los Los Medikits Porque no lo veo Necesario Fue Si fue una buena Cantidad de vida Bueno Ahora si Utilizaré Me estoy haciendo Demasiado daño No sé Que me está pasando En estos momentos Vale Yo utilicé Un Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Tenía más gente arriba Creo que si no estoy mal Si Yo me acuerdo Si yo me acuerdo Si yo me acuerdo que había un artero Hay dos arteros Perfecto Perfecto No quiero tres No sé por qué Vale Un pollo Perfecto Perfecto El pollito me vino De perlas Dime que hay algo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué son? No Me quedo con esto Este cobre no me dio nada bueno Nada con qué destacarme De verdad Mira Mira Si tiene una bombita También Lo cual Lo está Lo hace con el arco Algo que a mí Me viene Genial Y ¿Qué más hay? Un portal Aquí Se puede ir hacia abajo O a raíz ¿Qué es? Uy ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Uh Tarjeta para modificar mis habilidades Vamos a ir por Vamos a ir por vida Radios Tarjeta para modificar ¡Tero! ¡Insto Y Y ¡Ché! Perdón si no hable ahorita Me concentré demasiado en el juego que Perfecto Perdón si a veces No respondo No digo ni palabra Perfecto Pero es que a veces si me vas a entregar al juego Vale vale Ahí estamos Ahí estamos Ok vale Hay para ver Una orden del rey Imagino que para Cualquiera que muestre Trastorno emocional o de Deterioro físico Evidente debe de encarcelarse De inmediato Esto no me será más útil Esto no me será más útil Me será más útil a mí que los guardias Eh bueno no porque ya traigo una y viene modificada además Creo si no soy malo No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien Ya la modifique o no la modifique Vaya ahora si modificamos lo que es el daño acá Acá creo que ya nos dirigimos al boss Si puente negro Vale ahora si nos vamos al boss Nos vamos con el mero jefazo Lo bueno que tenemos trampas Tenemos una ballesta Tenemos la espada ancha Tenemos el arco modificado Vamos bien vamos bien No se puede decir nada mal No se puede decir nada más Relámpago Ok esto es para modificar el látigo relámpago Cosa que ahorita no voy a hacer Vale Vamos a modificar aquí La trampa Las flechas Y la trampa nuevamente Ahora aquí puedo modificar algo En serio se lleva eso A la espada Eh se puede modificar esto No se me ocurre como se pueda volver a apuntar Una granada Un marco Una granita O sea No se si me mejora No es que nada Ok 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 Esto es para el arco Así que me viene de perlas Aumenta la velocidad del arco Cosa que a mi me viene bien Además puedo tirar más rápido Lo que es La siguiente Esfera de noqueo Y me viene bien Bueno Ahora si nos enfrentamos al mero jefazo Supero los muros de la prisión Era una verdadera Los muros de la prisión Era una verdadera hazaña Ahora si nos enfrentamos al boss Que es el conserje Bueno conserje Te voy a tirar A ver Ven acá Perfecto Voy a tirar lava Va a tirar lava Va a tirar lava Vale 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 fly Right Vale Vale Va a soltar la lava La agarramos aquí Soltamos esto Manando Uno contra el nudo Ven acá Ven acá No 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 Uy estamos a punto No 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 A rayos A perfecto Uy perfecto Lo derrotamos Buena buena esta Es una buena combinación chicos Vale 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 Tenemos este escudo Pero con la combinación que tenemos No me importa llevarme un escudo Pasaje del pueblo De pilotes y el son Ventuario dormido Bueno chicos Esto es el gameplay de hoy Espero que les haya encantado Vamos a seguir con esto Vamos a continuar Así que Espero que les haya encantado El gameplay de hoy chicos Yo soy Drawing No olvides dejar tu comentario positivo Aquí abajo En la caja de comentarios Dejar tu like Suscribirte Y compartir el video Nos vemos En unos segundos Chau Chau